Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Continúa la acción en la liga, será un encuentro magelindo, será un encuentro beautiful. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Milton Casco. Enzo Pérez. Fernández. Que no se le olvide la pelota más. Fernández. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Esa pelota, el traveseño. Que cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. Se va a escapar por la línea de cal. Guarda la pelota pasada. Han recuperado la pelota y en zona de ataque, filtraron el balón. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Tiro de esquina al centro del área. Un córner desperdiciado. Milton Casco. Gran presión en el ataque, ojo. Atinto con el pase, bueno. Fernández. Matías Suárez. Que ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Ha tapado muy bien esa pelota. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Fernández. Anguilleri. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Esto es para ganarlo. ¡Gol! ¡Mirá cómo explota la grada del estadio! Arriba el cuadro de casa. El clásico tiene apertura en el marcador. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió con perfil. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Cuidado que puede terminar el gol. Calentamos la garganta, empezamos a gritar. ¡No, no, no, no pasa! ¡Mirá brillante el arquero! ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? Este pase tiene potencial. Ahí aguanta el balón y sigue. Se metió bien entre la línea del pase. Se puede venir el empate. ¡Se viene gol! ¡Mirá el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! La verdad que la posesión de la pelota es totalmente deslocal. Hay veces que el contrario sin pelota juega mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón. Este partido está en empate y no se ven posibilidades de que se rompa el marcador. Entra solo el segundo rival y los deja desparramados. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toman la delantera, Fernando. Este gol es una maravilla. Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice, es un monstruo. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos, está jugando muy bien. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Fernández. Fernández. Matías Suárez. Romero. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Qué atajada buena para cualquiera! Decide jugar en corto el córner. ¡A darle a la pelota! Ha llegado bien a bloquearlo. ¡Angelerí! ¡Atento que ahí tiene chance! ¡Ahí está otro gol! Y alegría del equipo que quedan dos arriba. ¡Buen partido! Muy bien aprovechó el rebote, ¿eh? Porque a pesar de que ese tiro iba muy fuerte, iba al segundo palo. El arquero da rebote, y aquellos que están despiertos, por si el arquero se le escapa, pues lo consiguen y le mandan a guardar. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra, 3 a 1. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Fernández. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Le han marcado posición adelantada. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Romero. Ha llegado bien al juego del contrario. Y así patea. Cuando no estás para entrar en el partido, es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento fenomenal, pero siguen perdiendo por dos. Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien. Mira esa pelota que va al área. No hay forma para detenerlo. Tres goles. Tiembla el rival con este genio. Toma la pelota. Señor director, por favor, me repite este centro. Que tiene una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Cuatro a uno en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Muy buena intervención. Los locales controlan la pelota. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba del marcador. Mira que recuperan bien. Y en la ofensiva están espectaculares. No te lo puedo creer. No puede ser este gol. Quien anulado por Orsay. Milton Casco. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Y la pelota aquí le queda. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Fernández. Julián Álvarez. Matías Suárez. Que toque atrás, que esa no falla. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Se puede venir la contra, ojo. Tiene suficiente espacio para continuar. Atento, Valeria. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Le están sumando dos minutos de agregado. Julián Álvarez. Se terminó el partido. El derbi se queda para los de casa. La verdad, señores, que hay que felicitar a este equipo. Que realmente fueron muy bien. Fueron superiores al contrario. Y también se pudo hacer las cosas mejor. Chau.